Un divino, no se lo pierdan, está muy bueno. Bueno, bienvenidos a todos, soy el doctor Damián Golbar y los estoy acompañando hoy con Sandra Guterman, yo estoy desde Los Ángeles, Sandra desde la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, hoy es nuestra última actividad de pre-congreso, el primer congreso virtual de coaching ejecutivo en español, que se va a llevar a cabo del 9 al 12 de noviembre, van a ser cuatro días con 20 presentaciones de diferentes coches ejecutivos, pueden ver las fotos en la pantalla, los coches ejecutivos más importantes de Latinoamérica, incluyendo a Leonardo Wok, Yari Quinteros, Fernando Flores, Freddy Kaufman, Laura Fierro, Nancy Tilim, Elena Espinal, Alicia Agüero, Ariel Golbar, Marco Leone, Liria Muradé, así que estas son algunas de las personas que nos van a estar acompañando y que van a estar haciendo presentaciones, como la de hoy de Sandra, en la que les pedimos a todos los colegas que compartan, no solamente un modelo o una teoría, que es lo que va a hacer Sandra hoy, sino que lo apliquen a su trabajo con sus clientes, que sea una presentación práctica, aplicable, donde se puedan beneficiar, no solo de aprender de una teoría o un modelo, sino también del coach que está presentando, desde la comodidad de su casa, con el objetivo de expandir resultados, actualizarse en temas de coaching ejecutivo, y también poder intercambiar experiencias con los presentadores, por eso lo queremos hacer bien interactivo, le pedí a Sandra que la primera media hora haga una presentación, la segunda media hora es una interacción con los participantes, entonces le vamos a pedir que vayan pensando las preguntas que le gustaría hacerle a Sandra para que ella las vaya contestando. En términos de los presentadores, los días y los horarios, como pueden ver, es del 9 al 12, los horarios, estos que están acá son horarios de Argentina, serían empezando a las 12 de la mañana de Argentina, días de México, todos los días, y durante el día hay cinco presentaciones. En el pre-congreso hasta ahora tuvimos la presencia de Ariel Golbar, de Cristina Oneto, Adriana Rodríguez, Tani Sturich, Alex Pascal, y hoy tenemos la suerte de que Sandra haya aceptado la invitación a que participes en este programa, y voy a presentarte, con Sandra nos conocemos hace muchos años, y adolescentes. No digas cuándo, hace más o menos dos y medio, por ahí. Y es un gusto que nos reencontramos a través de la profesión del coaching después de muchos años. Sandra es una miembra fundadora de la ICF del Capítulo Argentino, y ha sido directora de la Comisión de Investigaciones por muchos años, también... No, soy, soy, soy actualmente. Por varios años lo has hecho en ese trabajo, ¿no? Sí, sí, tal cual, cuatro. Y por parte del trabajo que hicieron, la ICF del Capítulo Argentino recibió un reconocimiento como uno de los capítulos líderes en el mundo por el trabajo que se hizo de servicio social y de reconocimiento de este equipo. Así que quería aprovechar para felicitarte por eso. Es una licenciatura de Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, es el PSC pronto para prepararse para el MSC en unos dos días, para dar la sorpresa. Ella es directora de la consultora Emovere, y tiene más de 20 años de experiencia como coches ejecutivos dentro de las muchas otras cosas que hay en tu bio, pero es algo más corto, para que la presentación no sea muy larga. Así que yo con esto voy a detener mi presentación y dejarte el espacio para que vos puedas compartir. Entonces voy a poner la cámara con tu PowerPoint. Así que Sandra, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación de participar, y te dejo a vos por las próximas media hora. Las personas que nos acompañan pueden empezar a escribir sus preguntas durante la conversación, pero nos vamos a enfocar más en el intercambio en la segunda mitad. Está muy bien. Dami, primero muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Para mí es un placer estar acá. Solo me gustaría agregar a la presentación que me hiciste algo que a mí me empieza a interesar un montón. Es en realidad poner foco no tanto en la formación, que sin duda es importante, sino plantearme en cómo hago lo que hago. Esto me lo cuestiono cada vez que hago las cosas, qué valores pongo en juego, cómo me siento cuando estoy trabajando, y si quieren una pregunta bien poderosa del coaching, que está en CF, es ¿Quién quiero estar siendo cuando hago el rol que tenga? Hoy acá, en mi casa como mamá, en mi oficina como profesional, en donde esté. Desde ese lugar creo que marca la diferencia en la forma que podemos poner en juego, ¿Cómo hace para que las cosas pasen? Entonces podemos estar hablando de un montón de contenidos parecidos, casi iguales, en el listado de temas y de formaciones y de expertices, pero lo que nos diferencia cada uno de nosotros es cómo lo llevamos adelante, desde mi mirada qué contextos de trabajo generamos, y qué tipo de relaciones construimos cuando estamos trabajando, cuando estamos con nuestros amigos, e inclusive con nosotros mismos. Así que primera pregunta del millón, que más de uno se lo habrá hecho, y la primera que regalo esta noche es, ¿Quién quieren estar siendo ahora, y en todos los momentos de su vida, cuando estén ejerciendo un rol? Muy bien, ¿Qué voy a contar hoy? ¿Qué vamos a compartir? En realidad elegí una experiencia, un caso en una empresa, de muchas de las que nosotros trabajamos acá, con mi equipo de trabajo, en donde aplicamos coaching de equipo, y además un herramienta, coaching ejecutivo, coaching de equipo, y una herramienta particular que hoy se las quiero dar. Para poder trabajar en este lugar, les quiero primero hacer una especie de encuadre, porque la herramienta, o la metodología utilizada, más que la herramienta, está basada en una corriente que se llama coaching psicológico integral, que surge en Mendoza, no tiene tantos años, y que toma en sus fundamentos muchas de las clientes que actualmente hoy están reconocidas por todos nosotros. Sandra, ¿querés poner la presentación en Slideshow? Así todos ven el Slideshow, en vez de ver solamente... Sí, perdón, esa es mi experiencia, ¿viste? Siempre hago algo de esto, y ahora viste que te estamos... A todos nos pasa, no te preocupes. ¡Por Dios! Ay, viste que ya me fui de mambo. Muy bien, vamos a poner primero para que nos dé el tiempo, entonces, toma de la psicología, digamos, de la corriente sudamericana, que todas la conocemos como coaching ontológico, lo que ellos toman para desarrollar su metodología es esto de el cuerpo, la emoción y el lenguaje, pero entendiendo que hay diferentes dominios y que están todos formando un sistema. Lo voy a hacer súper extrapolado para después que empiecen a tomar conciencia en relación con la metodología que había desarrollado. De Ken Wilber, que trabaja el coaching transpersonal, el punto, ustedes saben que se junta ahí la psicología, la religión con la ciencia, y en realidad, acá el punto es las preguntas existenciales y las preguntas espirituales. Las existenciales entendiéndolas como aquello de para qué y quién soy, quién soy aquí, para qué estoy, que en las dimensiones que dentro de un rato de los vidas desarrolla tienen que ver con las dimensiones existenciales y espirituales. No tiene nada que ver con la religión, es solamente preguntarme a mí quién soy y para qué. Si quieren, casi qué es lo que a mí me hace bien aquí, ahora, en esta vida que tengo acá. Después está la corriente europea, cuyos representantes máximos son Galway y Whitmore. Ustedes saben que Galway fue el que escribió el libro del tenis, el juego interior del tenis. Y lo que él se planteaba era, si estoy observando que más o menos tienen características iguales, con texturas iguales, alimentación parecida, ¿qué está pasando que algunos llegan a lograr resultados exitosos y otros no? Y lo primero que se plantea es, bueno, debe pasar algo de lo que no está observable que hace a la diferencia. Y en ese caso reconoce, él le pone esto de las potencialidades diferentes. Hay algo que cada uno de nosotros tiene innato que es una potencialidad y que hay que desarrollarla. A veces ni siquiera sabemos que existe. En ese mismo sentido, Whitmore toma esta idea y lo que hace es desarrollar algunas cuestiones de coaching, pero a nivel organizacional. La pregunta con la que trabaja Whitmore es, si cada uno de nosotros sabe de qué sería capaz en el caso de tener que salvarle, por ejemplo, la vida a un hijo. Y la respuesta es que quien no lo pasó sabe que puede dar lo mejor, pero no sabe hasta dónde puede llegar. Entonces aquí empieza a surgir un concepto que para nuestra metodología es fundamental, que tiene que ver con la conciencia, por un lado, la conciencia, si quieren, entendida por aquello que yo capto, sé, inclusive conozco de mí, la analogía que puedo hacer o la metáfora es, existe un gran campo y cada uno de nosotros alumbra un pedacito de ese campo. En términos neurológicos, ustedes saben que a veces solamente conocemos un 5% de la información que podemos captar, pero también sabemos que a través del coaching y de las preguntas esto se puede ampliar. Cuanto más conciencia tenemos de nosotros mismos, de nuestros saberes, nuestras potencialidades y nuestras emociones, también podemos empezar a hacer cosas distintas. Entonces por un lado tenemos la conciencia y por el otro lado tenemos la responsabilidad. La responsabilidad entendida como la habilidad o la aptitud para dar respuestas, en este caso, como está encuadrado en la empresa, en la organización, a la gente del equipo, a la organización, incluso a mí mismo, pero en el contexto laboral. Whitmore dice que conciencia y responsabilidad es igual a desempeño. Podríamos decir igual a productividad. Por lo tanto, de acuerdo al grado de conciencia que tengamos de nosotros en relación con los otros y con nosotros mismos y también de la responsabilidad en cuanta respuesta le estamos dando a la institución, a la organización o al equipo, es el tipo de desempeño o productividad que vamos a tener. Por supuesto, alto, mediano, bajo. Eso se medirá en función de algunos indicadores. Y después quisiera comentarles que hay dos líneas más de psicología, una es que también se toman como importantes, una tiene que ver con la psicología humanística, que a diferencia de otras psicologías, tal vez todos ustedes ya saben que trabajan desde la salud y el punto acá en donde se puso foco es en las necesidades, lo que más lo considera la pirámide de necesidades y lo que mueve que es a partir de las necesidades que tengo, la motivación que tengo para satisfacerla es lo que hace que yo me mueva del lugar donde estoy. Por el contrario, toman de la PNL, de la programación neurolingüística, los niveles lógicos de DILS, ustedes saben que hay una parte donde está el entorno, después están las conductas, las capacidades, las creencias y los valores y la identidad y esto lo ubican en un lugar donde bucear en estos, en el desafío de las creencias y relacionarlos con la satisfacción de nuestras necesidades es uno de los puntos claves del desarrollo de esta metodología que voy a mostrarles. Dicho todo esto, lo que quiero decir es que coaching psicológico integral lo que considera al ser humano, al individuo, lo ve en una integralidad o en una integración de ocho dimensiones y aquí empiezo a articular con lo que acabo de decir. En términos de las dimensiones la física y la emocional lo toma el coaching ontológico, sin embargo, modifica el tema del lenguaje por lo mental, ¿por qué? ¿o por la razón? Porque básicamente se basa en un principio de cómo nos comunicamos, cómo pensamos, cómo es nuestro sistema de pensamiento, si nuestro sistema de pensamiento es funcional, generaremos determinados lenguajes, determinadas comunicaciones, determinadas formas de relación, si nuestro pensamiento es disfuncional, es funcional, perdón, pasarán otras. En un ratito voy a meterme en este punto. y por supuesto también nos va a permitir estar relacionado y anclado con el tema de la existencia, de el para qué hago lo que hago, quién estoy siendo, si quieren, y lo espiritual, que está muy ligado a nuestra identidad, directamente, pero la identidad en el sentido de aquello que somos, con lo más íntimo de nuestro ser, lo conozcamos o no lo conozcamos. ¿Y por qué trabajo, familia y tiempo? Porque considera que el ser humano además se pone en materialización, trabaja, está, circula por estos tres ámbitos. Y esto lo toma de la psicología social, donde ustedes saben que hay un juego interno entre el afuera y el adentro. Por eso la metodología que vamos a aplicar es dialéctica por este interjuego entre el adentro y el afuera, perceptiva, porque tiene que ver con lo que percibemos las personas y proyectiva, porque vamos a proyectar afuera algunas de nuestras cuestiones que tenemos por dentro. ¿Y por qué ahora viene esta filmina, esta diapositiva? Porque estas tres dimensiones que les mostré recién en términos individuales tienen sus correlatos, sus asociaciones, su su integración, digamos, con una dimensión grupal y una dimensión organizacional. Y todas son definidas como competencias. En este caso hay una trama de 24 competencias, 8 a nivel individual, 8 a nivel global y 8 a nivel organizacional. Y desde aquí, desde este lugar referencial, es donde podemos empezar a mirar algunas cosas que van a suceder en un equipo. Por ejemplo, si alguno de nosotros emocionalmente hoy no está muy bien y nos tocaría trabajar en equipo, bueno, empezar a pensar qué grado de flexibilidad voy a tener con la emoción que yo hoy traigo. En este caso, si estoy enojada o estoy mal o me pasó algo que no quería. ¿Y cuánto de esta flexibilidad voy a poner en juego si en este caso estoy trabajando con cuestiones de cambio o de gestión del cambio en mi organización? Por eso decimos que una es causa de la otra. Si trabajamos desde lo emocional va a tener un impacto directo en la flexibilidad y en la gestión del cambio en estos tres niveles. Hablamos una disquisición muy chiquitita de grupo y no de equipo porque la distinción que hacen en esta corriente del coaching es que grupo es cuando estamos sin intimidad, cuando trabajamos con nosotros y equipo es cuando nosotros nos ponemos hacia afuera, cuando estamos en acción frente a otros. Pequeña disquisición pero arbitraria si quieren. Ahora bien, bueno, acá empieza a surgir otro de los pilares de la metodología aplicada que es esto que les acabo de contar, lo proyectivo. Yo, como me veo a mí, proyecto hacia afuera. ¿Y en quién proyecto? En principio en la gente que me rodea, si estamos hablando del orden organizacional, en las personas que trabajan conmigo, pero estos a su vez proyectan hacia otros, por lo tanto, el impacto es organizacional. Fíjense cuán importante saber cómo estamos, qué sabemos, qué queremos cambiar y las conversaciones que vamos a generar hacia dentro de la organización. ¿Cómo fue que trabajamos en esta empresa que les estaba contando? Bueno, hicimos un proceso de coaching. Les voy a contar en un ratito, pero empezó por un proceso de coaching ejecutivo al director, en realidad eran dos dueños, pero ocupaban el cargo de directores y a partir de ahí es que surgió la necesidad de implementar esta metodología también en su equipo de trabajo. Y como nosotros consideramos que el coaching es un proceso de aprendizaje, como todos los que estamos acá, también le explicamos a él que hubo una parte objetiva y una parte subjetiva. La objetiva ya todos la conocemos, plantear cuál es la situación actual, el estado actual y saber qué expectativas, qué objetivos y qué estado deseado estaban queriendo. Por supuesto la brecha entre ambos sabemos que aparece el coaching. Y desde el punto de vista subjetivo también surgen un montón de cambios. Empezamos con un estado de insatisfacción y despacio vamos caminando hacia el lugar qué queremos. Desde esta metodología los puntos o las cuestiones, los aspectos por donde un individuo va atravesando hasta lograr lo que quiere, hasta sentirse en ese estado de insatisfacción total, es el camino, habla sobre la verdad, la verdad que es, esto lo toma de Whitmore en tanto hay una realidad por fuera del sujeto, además está la realidad del sujeto, pero no solo. entonces lo que, la manera en que lo definen es el camino de las ilusiones o de la verdad o de la no verdad nos hace perder de vista la efectividad. Esto es en dónde nos basamos cuando empezamos a generar lo que queremos generar. En paradigmas que son pura interpretación o paradigmas que apuntan a saber qué es lo que me está sucediendo pero con conciencia, no lo que creo, sino aquello qué es. La conciencia, generar conocimiento es despertar conciencia, sí, muchas veces necesitamos para poder ver que alguien nos pregunte, inclusive abrir nuestro espectro de información. Muchos de nosotros nos quedamos con un poquito de información y con eso construimos todo lo que viene o nos paramos en un lugar de verdad. Responsabilidad, a partir de generar conocimiento podemos tener más respuestas y evaluar sus consecuencias. Acuérdense que hace un ratito les comente que responsabilidad es la capacidad, la habilidad para dar respuesta a situaciones que van surgiendo. Y la espiritualidad, déjenme que corra esto un cachito, es un estado integral, es el deseo básico de encontrar un sentido y un propósito fundamental en la propia existencia, además de tener una vida integrada. Es esto cuando nosotros decimos hay coherencia, hay integración entre lo que decimos, pensamos y hacemos. Y es una sensación casi que se vive corporalmente, o sentimos paz interior o tranquilidad, o sentimos una libertad de elegir de lo que estamos haciendo, o sentimos dignidad porque nos sentimos reconocidos, o sentimos verdad, digamos, aquello que hay coherencia entre lo que hacemos decimos y pensamos. Muy bien. Entonces, método o trabajo. Todo esto que les estoy contando, cuando lo implementamos en la organización, también fue dicho, fue expresado, se trabajó en un encuentro entre lo que es coaching y lo que es capacitación. Muy bien. Y entonces le mostrábamos a las personas todo el proceso, cómo iba a suceder, como si uno les mostrara la estructura general y la pusiera en un saber temporal y también de espacios. ¿Qué iba a suceder? Y así fue. Que lo primero que hicimos fue un coaching, una consultoría con el patrocinador en donde lo que se fijaron fueron los objetivos. Algo así, ¿para qué querés que pase lo que va a pasar y por qué? ¿Qué estás viendo y qué cosas te gustaría que sucedan? Entonces, se le hace una serie de preguntas, no solamente desde el punto de vista blando, lo blando tiene que ver cómo mirás a tu equipo de trabajo, qué fortalezas y debilidades encontrás en cada uno y en todos como totalidad. Pero también necesitábamos algunos datos duros de que, bueno, conocíamos el método de la empresa pero se pone como uno de los ítems, desde cuándo existe la empresa, cuál es la extensión, hay multinacionales, hay otras que son nacionales, con qué frecuencia le aparecen determinadas problemáticas, y qué cree de lo que está sucediendo, cuál es su hipótesis de que eso no sucede, por qué. Algo así como para empezar a indagar sus propias creencias, en este caso era con quién nos contratamos. Muy bien, una vez que eso sucedía, esto se hacía solamente con el patrocinador o patrocinadores, en este caso, se tiene un encuentro con el equipo y los encuentros son de talleres de cuatro horas. Por supuesto, bueno, acá, después yo se los pasos si quieren, pero el detalle es qué va a pasar en el primero, qué va a pasar en el segundo y qué va a pasar en el tercero, en donde, además de darle información, en el segundo taller donde uno ya generaba confianza y un clima mucho más relajado y ameno, y si quieren, hasta de presencia, utilizando las competencias de ICF, se les implementaba una herramienta que se llama herramienta Empowerment. por alguna razón, la idea era cómo hacemos para empoderarlos. Esto es una sesión de Empowerment, muy parecido al coaching al modelo de ICF, pero con otras variantes, que también se las preparé para mostrárselas. Pero además de esta herramienta Empowerment, que también se podía hacer con los equipos de trabajo y de forma individual y de forma grupal, también se corrió otra herramienta que se llama Batch, y que esto sí tiene que ver con un software. La primera se puede usar sin ningún tipo de nada. Aprenden la herramienta, la practican y la pueden poner en práctica. Entonces, tenemos tres talleres y una vez que se termina, hay otro encuentro, nosotros lo llamamos Quinto Momento, en donde se vuelve a tener una reunión con el patrocinador. Ahí, lo que les contamos, aunque muchos también participan del mismo proceso de capacitación, les contamos lo que surgió tanto de lo presencial como de la herramienta Batch. Es decir, cómo llenaron determinados cuestionarios y qué resultados arrojó. Luego, esto se traduce en un entregable que se le da también al equipo, se les devuelve para que lo puedan ver e inclusive para hacer preguntas. Pero, se genera un sexto encuentro donde la gente ya tiene la información y se hace lo que nosotros llamamos un coaching de equipos. En el coaching de equipos, lo que se empieza a contrastar a través de preguntas es aquello con que ellos empezaron, aquello que ellos empezaron a ver o tomaron conciencia a partir de los datos arrojados y de todo el proceso que estuvimos trabajando, cuyo, les aviso, todo proceso es igual que si fuera una metodología de preguntas y respuestas o de cosas para hacer, no es una capacitación tipo conferencia que la gente se sienta, escucha y punto, sino que todo el tiempo tienen un rol activo, se empieza a generar nuevas preguntas porque además están en un lugar distinto y observan cosas que antes no observaban. Y una vez, como todos sabemos con el modelo de ICF, que tomamos conciencia o dicho de una manera mucho más sencilla, que nos damos cuenta de lo que nos está pasando, podemos empezar a pensar nuestro plan de acción o diseño de acciones como decimos en ICF. Entonces, lo que se les propone en este último encuentro al equipo es lo que nosotros llamamos objetivo sin precedente para ser un equipo de alto rendimiento. Un objetivo sin precedentes es algo que se puede lograr pero que se piensa en grande. Eso que yo quiero que hoy no lo veo posible pero que estoy segura que va a suceder y que además me va a motivar. El pensar en grande no implica por otro lado que mis pasos sean grandes hasta llegar a él. Muy por el contrario. La manera en que voy a llegar es planteándome lo que dicen algunos el baby steps o pequeños pasos para que cada vez esté más cerca de ese lugar donde quiero estar. Y la brecha si quieren de aprendizaje sea cada vez más chica. Muy bien. Avanzamos. Bueno, esto es dicho de otra manera la manera para que la gente lo tenga visualizado de paso usamos esto de lo visual auditivo y lo kinestésico y empezamos a desarrollar lo que se llama criterio de verdad. Y aquí también me encantaría si pueden para interactuar un cachito ¿qué es lo que ven? ¿Qué observan de esta figura? ¿Es posible? Todos pueden compartir en el chatroom el chatroom está abierto para todos los que quieran compartir sus ideas y pueden escribir lo que es lo que ven? Muy bien. La cosa es como ya llegué al chat. Bueno, entonces les abro la pregunta a todos. Así, ¿cómo salga? ¿Qué es lo que ustedes están observando de esta figura? lo primero que ven? A ver, a ver, acá me pone en mi... A ver. Ay, espera. Dos reflejos diferentes, posibilidades, una pieza que puede entrar, dos lugares, círculo de tres dimensiones. Guau, buenísimo. Bueno, muchas gracias por compartir. Muy bien, ¿y qué les preguntaría, ¿no? Círculo cuadrado. Genial. Muy bien, estamos construyendo. Muy bien, y yo les preguntaría, en este lugar, en esta figura, puntualmente esta figura, después podemos discutir nuestras propias creencias, ¿en dónde estaría la verdad que es? Acá me dicen dependiendo tu posición, estudiarlo. Sí, obvio, vamos a llegar, esperá que ya vamos a llegar. Gracias, Elena. ¿En qué lugar estaría, si yo les preguntaría, la verdad, ya sé que estoy atentando contra sus creencias, ¿cuál de las tres es la verdad? Sí, si lo preguntara de otro modo. Tal vez si les digo el hecho puntual, tal vez por ahí podríamos enganchar. Algunos dicen las tres, puede ser todas, las tres, bueno, cuán atravesados estamos por lo que estamos formados todos. Sí, voy a hacer una, la verdad es un criterio que usás para juzgar, situación depende, es relativa. Sí, sí, vale todo, absolutamente todo. Acuérdense que hoy yo vine a desafiar algunas creencias, ¿eh? A ver, en términos de lo que es, ¿sí? Yo podría decir que el cilindro, lo que está en el medio, es aquello que es en sí mismo. Ahora, depende de cómo lo mire, tal cual como me dijeron ustedes, depende en donde ponga foco, por ejemplo, en este caso, en un círculo de este cilindro, o en el cuerpo del cilindro, lo que se va a proyectar, si quieren, lo que yo voy a proyectar, aquello que voy a percibir a partir de mis posibilidades como ser humano, es lo que voy a ver, ¿sí? Entonces, en este sentido, y sé, estoy haciendo un poco de hervido, lo que estamos planteando es, hay algo que es en esencia, y claro, que cuando atraviesa mi tamiz, mis lentes, si quieren, mis modelos mentales, mis creencias, mis valores, mis principios, cada uno en nosotros lo percibe y le da un sentido y un significado diferente. Con esto, no estoy diciendo que hay una verdad por sobre otras verdades, digo que hay cosas que son, y ¿cómo podría contarles esto que es? Y bueno, a veces tomamos algunos ejemplos de la naturaleza. Antes de avanzar, quería agradecerles por todas las respuestas. Y entonces, empezamos a pensar juntos y digo, si todos podemos imaginar cuál es la estación que viene después del invierno, y creo que coincidiríamos que después del invierno viene la primavera, y después el verano, y así el otoño, y esto es un ciclo y nadie lo pondría en duda. Lo mismo, creo que sí, les preguntaría hoy, si ustedes no le pisan la mano y lo suelto, ¿qué sucedería con el lápiz? ¿Se caería? Sí, ¿lo llamamos gravedad? Lo llamamos gravedad. Pero podríamos llamarlo de otra manera, el lápiz se cae igual, y la gravedad sigue existiendo más allá de nosotros. Lo mismo podríamos pensar con los astros, cómo circulan, si están en órbita o fuera de órbita, qué pasaría si no hubiera un órbito. Desde este lugar se habla, y quiero decir, desde la verdad que es, pero no la verdad como una cuestión por sobre nosotros, o de asimetría, o de poder, sino aquello que es. Y tiene algunas características eso, es esencial, es original, es incausal, es objetivo, porque no está atravesado por ningún ser humano, ningún sujeto, y es evidente. Es evidente porque sucede. Yo estoy viendo que aparece, Damien, ayúdame con esto, dice more, y no sé qué significa, si me están escribiendo o no. ¿Cualquier cosa me ayudás? Porque no quiero dejar a nadie. ¿Cuál es la pregunta? No, apareció algo que no sabía si era el chat, yo, mira, fíjate solo si hay algo en el chat, solo eso. lo de Esteban, lo de Esteban que dice la esencia y el ser de las personas considera que es lo mismo, o sea, que estamos haciendo de una manera para la esencia, pero la esencia se conserva. Claro, a eso iba, tal cual, entonces, según esta teoría, por eso acuérdense que este es el lugar desde que hablo, no vengo a decir que es, es algo más para agregar a nuestro bagaje información, hay algo que somos y también es cierto que a medida que vamos creciendo, según con quién convivimos y las enseñanzas, y esto lo sabemos todos los coaches, vamos generando un montón de aprendizajes, de creencias, y a partir de ahí vamos actuando. Lo único igual que les quiero transmitir con esto es, en este sentido, acá lo presentamos en términos de colores para que sea más visible, hay un lugar donde nosotros estamos parados desde el ego de nosotros, ¿sí? No estamos parados desde el ego, el sistema de pensamiento que construimos es un sistema de pensamiento diría a veces disfuncional, porque ahí pareciera que algunos de nosotros confundimos nuestra verdad con la verdad que es, por decirlo de alguna forma, a veces partimos de inferencias o de creencias que son en sí mismas mentiras, pero no mentiras como a propósito, no estamos hablando de la mentira de las personas que son malas personas, sino de aquellas en donde a veces nos basamos porque creemos que es así, a veces hasta manipulamos un poco porque entonces le contamos al otro lo que le queremos contar o lo que le podemos contar, a veces desde ese lugar nos ubicamos en un lugar de idolatría, de asimetría, esto lo tengo yo, yo tengo la aposta, vos aprendés y hacés lo que yo te digo que te va a ir muy bien, y este tipo de cosas lo que genera a nivel de relaciones es muchas veces ataques, ataques y por eso la persona que recibe a veces recibe como la reacción y el tipo de vínculo que se empieza a generar es un vínculo diría defensivo, esto que comúnmente las personas decimos estamos a la defensiva, ¿por qué te estás defendiendo si yo no te estoy atacando? imagina esto llevado todo el tiempo en cualquier tipo de relación a qué tipo de contextos laborales nos puede llevar entonces la manera digamos que se empezó a encontrar desde esta posibilidad nueva que estoy abriendo para salir de este mundo rojo de este mundo del ataque y de la defensa y pasar a otro un poco más tranquilo es cómo cada uno de nosotros vive aquellos valores fundamentales aquellos que no me dicen un ratito en este sentido se los regalo como pregunta cuando ustedes sienten sensación de tranquilidad o de paz interior cuando sienten que hay congruencia entre lo que dicen hacen y piensan cuando sienten que son capaces de elegir aquello que están haciendo no importa si para otros están bien o mal ustedes se sienten que están actuando en libertad y no con presión de otros cuando ustedes se sienten dignos que imaginen también que le están dando a las personas que están con ustedes y desde este lugar hay un paradigma en esta en esta metodología que es lo que todo es comunicar que todo es comunicación pero que nos paramos en el lugar de la comunicación para dar para expandir para estar al servicio del otro para generar circuitos de pensamientos funcionales ¿para qué? para sentirnos bien y si nos sentimos bien ustedes saben que esto es nos sentimos bien lo proyectamos afuera y lo que vuelve es más de lo mismo en cambio cuando nos sentimos atacados atacamos se genera una relación de ataque y de defensa y de esa manera generamos los efectos que generamos me parece que los estoy movilizando porque siguen entrando un montón de de preguntitas espera que voy a mirar ah y me están diciendo Damián que está muy mal el audio y otros ok yo te escucho Sandra yo te escucho perfecto así que cuando alguien tiene mal el audio por ahí tienen algún problema de conexión de internet perfecto ok entonces avanzo yo te escucho perfecto vos muy bien y entonces aquí últimos dos conceptos así súper importantes es esto de la conciencia y de las creencias miren la figura observen y estoy no soy yo porque no salimos bien ahí era un hombre pero si hablamos en estos términos de dónde estoy yo y qué proyecto si yo lo que estoy viendo hacia afuera es que aquello que me está sucediendo en vez de mirarlo como la paloma que se supone que en este contexto sería la verdad que está haciendo lo que yo estoy viviendo desde mi emocionalidad o de la posibilidad de captar lo que veo lo veo como un gran dragón que me va a atacar entonces imaginen quién va a salir al ruedo cuando me esté relacionando con otros en cambio sigo para acá espera y entonces desde este lugar es importante tomar conciencia de algunas cosas que nos pasan de algunas cosas cómo capto lo que capto para ver de vuelta en qué momento estoy de pensamiento si funcional o disfuncional todos estamos en un mismo día podemos pasar de uno a otro no es que vivimos eternamente en uno y es posible pero también es cierto que cuando tomamos conciencia es posible generar cambios mucho más rápidos de aquellos solo de aquellos que no nos gusta de nosotros mismos en este caso y puesto de otra manera cuando yo estoy parada en una mente funcional o si quieren en un sistema de pensamiento funcional en general estoy al servicio de otro el otro se siente en confianza creo esta confianza hay tranquilidad en ese ambiente porque también la siento internamente y esto es expansivo si quieren porque el otro está motivado a su vez a ayudar a otro a facilitar a otro o a generar este tipo de vínculos con otros y por el contrario cuando estoy acá en la negación en estar parada en un lugar como de una emocionalidad si quieren perturbadora generalmente es por algo que recibo a veces es por simplemente sucede algo y lo siento siento mucho temor de algunas cuestiones me genera a veces culpa esto uy lo podría haber hecho de otra manera o por mí llegaron tarde lo que quiero decir se puede dar en cualquier situación y estoy todo el tiempo a la defensiva venía a decirme algo que yo rápidamente te voy a atacar esto es más de lo mismo solo para mostrarles otra forma de contarles lo mismo que le vengo contando y ahí entramos en la herramienta Bacho la voy a contar rápidamente para darle lugar a la otra que no necesita de un software pero esto es muy poderoso brinda de manera objetiva aquellas cosas que a veces podemos estar percibiendo pero no le podemos poner nombre y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta la herramienta Bacho es así una simple herramienta no tiene que ver con la filosofía ni el sentido de nada ni la postura ni la educación ni nada ¿qué mide la herramienta Bacho? mide valores habilidades actitudes y capacidades ¿de quién es? en este caso como lo aplicamos nosotros de un grupo llamado natural de una organización un grupo natural es aquel que todos los días trabaja se relaciona tienen objetivos en común se vinculan y en esto puede estar incluido también el que es el jefe gerente director lo que sea ¿qué datos básicamente arroja? el estado actual principalmente es como tomar conciencia como decimos en coaching en donde estamos parados hoy si quieren a la famosa pregunta ¿qué querés trabajar hoy? ¿sí? y para qué sería el estado deseado muy bien desde un punto de vista individual y grupal entonces es como me ve y como me veo la integración que fortalezas y debilidades tengo matriz de competencias individuales las primeras que les conté matriz de emergentes aquellas cosas que no están funcionando no me están gustando y también da un ranking del desempeño en función de las competencias que vamos a medir en el caso de lo grupal se generan mapas de relaciones porque a mí me va a dar como veo o sea como me veo a mí y otros me van a devolver como me veo y viceversa entonces en un ratito les voy a mostrar cómo se cómo se grafica en qué situación estoy con cada uno de los miembros de mi equipo pero traducido de vuelta como que es un pedido de respuesta que no está recibiendo no es si sos bueno si sos malo si me caes bien si me caes mal es a esto que tenemos que trabajar en conjunto a esto que te pido todos los días cuánto me das respuesta o cuánto no y el nivel de conciencia es cuánto yo creo que te estoy dando respuesta y cuánto no por lo tanto en un ratito les voy a mostrar cómo da también fortalezas y debilidades pero a nivel grupal lo mismo las competencias pero a nivel grupal emergentes grupales y desempeño a nivel grupal todos estos dos vamos a arrojar Sandra para que tengas una idea del tiempo ya estamos en el minuto 40 ok se nos quedan 20 minutos cosa de que pueda también haber un poco de oportunidad de interacción de los demás entonces te comparto pues podemos seguir pero también por ahí no sé si quieres por ahí 6 minutos más después abrir para acá los últimos 15 minutos por lo menos sí porque les quiero les quiero dar la otra herramienta lo voy a pasar rápido porque es más de lo que les estoy mostrando pero de manera gráfica esta es la forma en que la gente se va se va a poder ver como si uno dijera surge emergente si quieren surge el inconsciente colectivo del grupo y aparece graficado y la gente se puede observar si tiene alta conciencia y baja productividad alta conciencia y alta productividad y así se mide como un promedio que sale del mismo grupo no es una vara exterior de que está bien o que está mal sino en relación a la performance de este grupo bueno y esto es más de lo mismo chicos de esta manera uno puede saber también qué le está diciendo a los demás y qué recibe de los demás y los colores se utilizan porque de manera muy gráfica se puede saber si hay algún conflicto con otros esto ya no tiene sentido acá la gente ahora se vuelve a ver pero de manera grupal no individual y esta es la manera en que muestra las matrices competenciales esto es el gap que es entre lo que yo creo que le doy y lo que los demás me devuelven que doy entonces si ustedes miran abajo se van a ver las competencias y de esta manera la persona empieza a saber cómo puede trabajar este gráfico indica este mapa de relaciones en este caso Ana le dice a Beatriz que no le está dando lo que ella le está pidiendo o sea que se ponga las pilas o tengamos una conversación y así para adelante me tomo cinco minutos Dami por el tema de la otra herramienta que no necesita ningún tipo de su juego está bien tomate no hace falta que aceleres o sea tomate los cinco minutos y lo que y después cualquier cosa después de las preguntas por ahí también puedes ir compartiendo la información durante las preguntas dale muchas gracias de todos modos que me parece que metí cuarta quinta y sexta vayan anotando si tienen dudas y con gusto voy a a devolverles todas las respuestas que estén en mi alcance y si no alcanzamos hoy chicos les voy a dejar un link o lo que diga Damián y con gusto me escriben por mí no hay ningún problema además les voy a dar el PowerPoint muy bien ¿de qué se trata la herramienta Empowerment? en realidad es una herramienta proyectiva entonces se trabaja primero igual que acá no está igual que nosotros trabajamos en ICF en relación a generar un acuerdo esto de qué querés trabajar para qué querés trabajar y cómo te vas a dar cuenta esto aparece en esta metodología de Empowerment en esta herramienta lo llamamos acuerdo o contrato lo llaman así pero es muy igual una vez que más o menos estamos ubicados en esto de qué querés trabajar o qué quieres trabajar hoy empiezan una serie de preguntas que desde esta metodología estaríamos en el espacio de exploración y las preguntas son así de básicas ¿cómo me siento con este problema? que en realidad es empezar a construir una oración en donde aflore la emoción entonces por ejemplo yo estoy yo primera persona estoy por ejemplo enojado con mi jefe en este caso podría ser porque el objeto es con quién puede ser una persona o una cosa ¿no? una situación ¿no? porque y doy esta experiencia mi creencia parece de alguna manera esto que me está pasando yo estoy enojado con mi jefe qué sé yo porque no me reconoce cualquier cosa lo que quiera entonces se arma esta primera oración y se empiezan a preguntar otras cuestiones qué te gustaría que pase qué debería pasar para que esto suceda casi como llevarlo a la situación deseada ¿no? qué tendría que pasar para que te sientas bien ¿no? para que que las cosas funcionen como a vos te gustaría muy bien ¿cuál es la necesidad de que esto suceda? ¿qué te permitiría? empezamos a meternos en las necesidades hace un rato nombré a Maslow ¿qué es lo que me está faltando? me está faltando pertenencia me está faltando involucramiento me está faltando reconocimiento me está faltando que alguien me diga qué sé yo que voy bien o que soy buena gente ¿qué me está faltando? la necesidad ¿cuál es la carencia o el valor que hay detrás de esto si se cumpliera aquello que vos querés que pase? cuando hablamos de valor o de carencia nos estamos refiriendo a los valores fundamentales aquellos que casi todos nosotros necesitamos en algún momento experimentar esto que les decía la paz interior la verdad para algunos la libertad o la dignidad dicho de maneras distintas algunos te dicen tranquilidad otros te dicen poder hacer lo que yo quiera cuando yo lo decida otros te dicen me gustaría que me reconozcan otros te pueden decir necesito que haya congruencia entre lo que hago lo que yo digo y lo que pienso o sea se manifiestan de maneras distintas ¿por qué crees que no será esto que tú quieres? ¿qué juicio hay detrás? de vuelta ¿qué creencias están sosteniendo esto que a mí me hacen parar en este lugar y percibir y percibir las cosas desde este espacio? porque esto me pasa a mí y no le pasa a otro y no es una cuestión de a propósito como quien diría sino es lo que yo vivo entonces con una serie de indagaciones esto es como la estructura o el esqueleto pero a veces se amplían otras preguntas y en este sentido les voy a dar un link para que puedan ver tres o cuatro personas haciéndolo haciendo esta misma metodología con su estilo pero todos cumpliendo con este esquema bueno llegan como a una segunda creencia empieza a aparecer aquello que hasta ahora estaba oculto y entonces esta metodología reemplaza la segunda parte de la oración es como si nosotros dijéramos estoy enojado con mi jefe pero ahora aparece una nueva porque creo que él quiere que no sé que yo le puedo sacar su lugar cualquier cosa alguna cosa que empiece a ser un poquito más profundo si vamos a relacionarlo con los sistemas lógicos de DILS estaríamos no en un plano de comportamientos o si quieren o de capacidades estamos apuntando a los valores y creencias a lo que se pone en juego y también a su identidad en esto es un paralelo muy parecido con la ICF también que ustedes saben que las preguntas poderosas apuntan a veces al qué y a veces al quién y el quién es la identidad qué te pasa qué te sucede quién está diciendo así que hay mucho de cuestión que se puede juntar muy bien una vez que se arma la segunda oración se pasa a la etapa de indagación y esto es qué te pasa cuando aparece este pensamiento qué emociones se trabaja con lo que se siente no con lo que me digo con lo que me pasa desde acá lo que experimento si quieren otro concepto que podemos agregar la distinción entre explicación y experiencia es experiencia esto y a la gente le cuesta bastante generalmente lo racionaliza entonces volvemos a preguntarle desde el sentimiento y que te dé ejemplos que te cuente concretamente qué sucede y también qué te pasa cuando ese pensamiento desaparece cuando aparece esta nueva creencia qué sucede también en el cuerpo en tus emociones cuáles aparecen por lo tanto lo primero que se da cuenta que esta generalización que hizo la persona se empieza a caer como argumento porque no es absolutamente verdad porque no es verdad que siempre te desvaloriza o que nunca te tiene en cuenta o que siempre se la agarra con vos o que a vos es a la única que no sé qué entonces empiezan a cambiar lo que se llaman estas creencias limitantes por otras que abren nuevos juicios y cuando abren nuevos juicios si quieren tomamos conciencia de algo ahí también sabemos todos que podemos hacer cuestiones diferentes una vez que terminó la etapa del acuerdo la exploración y la indagación se hace una inversión la inversión es porque acuérdense que trabajamos con una metodología proyectiva entonces muchas cosas de las que nos pasan a nosotros lo que nos pasa adentro lo llevamos hacia afuera hacia el exterior entonces se trabaja como si fuera en cuestiones del lenguaje de la lengua de la materia de la lengua y que se trabaja se dice por ejemplo yo estoy enojado con Julio porque tiene que haber un sujeto en relación a un objeto acá el sujeto soy yo y el objeto en este caso sería Julio para cambiar primero lo hago conmigo misma primero digo yo estoy enojado o enojada en este caso con Sandra conmigo porque y repito lo mismo que al principio lo puse en Julio después le pedimos que invierta el objeto por el sujeto y ahora digo Julio en este caso siguiendo este ejemplo está enojado conmigo porque por alguna razón empiezan a aparecer un montón de tomas de conciencia que se da cuenta la persona que muchas de las cosas que estaba poniendo en otros era exactamente lo que le venía pasando y no sabía cómo poner en palabras no sabía qué le pasaba por qué le pasaba para qué desde dónde entonces tomar esta conciencia empezar a ponerle en ejemplos en situaciones concretas hace que las personas podamos empezar a ver distinto pero también la emocionalidad disfuncional baje y empezamos a encontrar una sensación si quieren o de tranquilidad o de respeto o de una emoción mucho más relajada en el coaching del modelo de CF a veces decimos ah el ajá se dio cuenta ah cayó los mexicanos te dicen me cayeron los 20 muy bien por lo tanto pasamos a una etapa como si como si uno dijera vamos a negar esto que estamos dando como entidad de verdad y que es solamente mi creencia yo no estoy enojado con Julio por lo primero que dije sino porque he descubierto y creía que y le agrego todo el contenido que estuve trabajando a lo largo de esta conversación o sesión de Empowerment una vez que la persona tomó conciencia una vez que podemos decir pudo soltar separarlo hacer que eso pase de manera distinta y ya no por fuera de una emocionalidad muy fuerte es cuando podemos empezar a diseñar nuestras acciones entonces una vez que terminamos con esto comienza igual que en ICF el modelo de ICF a decir muy bien y ahora con esto con esta nueva conciencia ¿qué es lo que vas a hacer? también hay una modalidad para el diseñar de acciones pero es muy similar a la que ustedes conocen lo cual me parece que no tiene en función del tiempo sentido agregar y para unirlo simplemente con el caso que nosotros estuvimos trabajando nosotros seguimos exactamente estos pasos y los patrocinadores en un comienzo lo escribimos tal cual lo dicen ellos somos muy diferentes en nuestro liderazgo acá acuérdense que había dos dueños dos directores pero nos interesa potenciar los atributos de cada uno de nosotros y entonces empezaron a comentar algunas situaciones de emergentes entonces personas que llegan tarde maltrato entre algunas de las personas del equipo se generan comentarios en distintas personas hablando de terceros que a ellas no les gusta les cuesta echar gente justo estaban en un momento donde tenían que decidir echar a alguien y hacía como dos meses que estaban dando vuelta y no tomaban la decisión eso en relación a ellos con ellos mismos en relación con la organización que pero ahora ellos integrados al equipo decían bueno nos gustaría que después de esta metodología o de esto que ustedes traigan como forma de trabajo ver cuáles son nuestras falencias verse se dan cuenta que algo pasaba pero no podían distinguir cuáles eran las falencias para poder hacerse cargo responsables que la gente trabaje en equipo que sepan que las tareas que tienen que realizar los componentes del equipo que las sepan todos y que pasa cuando surge un problema que se puedan comunicar que si alguien no puede venir al trabajo el otro le explique algo para que lo pueda reemplazar lograr que las personas se integren y que trabajen en equipo y que armen relevos era uno de los puntos de falencias que ellos veían manifestaron sus fortalezas ahí partimos eso fue como anclajes muy importantes para empezar por ejemplo ellos dicen que el cumplimiento de la palabra era fundamental ellos dicen lo que decimos lo hacemos respetar en ese sentido decían que se sentían personas de otro de otro mundo porque por más de que completaban contratos con con sus clientes a veces no no lo hacían porque no lo necesitaban y tenían relaciones de años la empresa era una empresa relativamente pequeña pero que era pequeña en cantidad de gente pero que movía valores increíbles a nivel de dinero y que además su función porque se trata de una empresa de transporte marítimo cualquier error en la coordinación de acciones generaba costos muy altos por ejemplo nos contaban que un error de 5 minutos en un estacionamiento de un barco en un puerto son 60.000 pesos o sea es como algo que uno dice a ver tengo que tomar conciencia del lugar que tengo y si no estoy bueno ¿cómo me reemplazan? se consideran personas serias se consideran responsables con sus clientes era de las competencias más altas que salieron todo lo que tenga que ver para afuera iniciaron sus actividades o sea lo que decía ¿cuándo iniciaron sus actividades? bueno etcétera etcétera en relación con las fortalezas y de la misma manera le preguntamos en qué cosas se veían como debilidades o como puntos de mejora consideran que no saben manejar sus recursos humanos o sea no saben cómo manejar a la gente porque no tienen un espacio no tienen un departamento de recursos humanos lo hacen directamente ellos consideran que existen conversaciones de pasillo y no las pueden canalizar consideran que no realizan seguimiento personal porque no hay tampoco área de recursos humanos al menos desde su percepción observan que no tienen un proceso de inducción e integración a un personal nuevo no tienen ningún tipo de manual de procedimiento o sea que vos entras y bueno empezate a arreglar como puedas y después y esto se los dejo se los regalo para otro momento así hay tiempo para las preguntas es todo lo que le pudimos devolver como una especie de conclusiones que además se trabajó con ellos porque les vuelvo a repetir una de las cosas más importantes es que no nos ubicamos en el lugar del saber sino de facilitar para que el inconsciente colectivo aquello que no están viendo aparezca y sobre eso puedan diseñar su plan de acción esto es algo como diferencial el saber lo tiene la gente la única diferencia es que puede ser que no sepa qué saber tiene pero esto desde esa premisa partimos cuando nos relacionamos con ellos bueno creo que por ahí voy estos son mis datos ah y acá abajo les escribí un link que los va a llevar directamente a poder observar una entrevista de sesión Empowerment digo una de tantas que hay pero así cuando cliquean les va directamente a uno después si siguen buscando aparecen un montón y después gracias enormes por escucharme por el tiempo que me dieron y por estar aquí presentes por todo eso muchísimas gracias gracias a vos Sandra yo creo que tu presentación fue súper ambiciosa creo que daba para más es un problema que tengo que trabajar creo que daba y estoy desde el dar porque no me guardo ¿entendés? es como que me trae una satisfacción darle al otro y me voy enganchando bueno perdón tengo que manejarlo es verdad no pero creo que es muy generoso o sea yo creo que se me ocurre ambicioso y generoso porque como bien dijiste compartiste mucha información a mí me pareció muy interesante y creo que como bien decís o sea esto puede dar para dos o tres presentaciones de media hora y creo que lo rico de todo esto y la ventaja también Sandra que vos estás ofreciste si alguien tiene preguntas o por ahí nos podemos quedar los que están por terminar la hora por ahí nos podemos quedar cinco minutos más si alguien tiene algunas preguntas que quieran hacer con todo gusto estaría bueno que por ahí por cinco minutos aunque no sea todo el tiempo que tenemos planificado y de todas maneras lo que tengan preguntas si podés escribir en el chat Sandra tu correo electrónico para que no acabo de hacer que Sandra arroba emovene.com.ar está en el chat para que todos nos puedan anotar y puedan hacer un seguimiento hacer las preguntas que tengan a mí Sandra me pareció la pregunta me pareció toda la conferencia de muchísimo valor me fueron surgiendo varias preguntas durante toda la presentación porque compartiste mucho contenido de muchas cosas que creo que son de mucho valor para todos y creo que esta es una de las presentaciones que tuvimos en el precongreso creo que terminamos con un broche de oro porque en términos de contenido de información fue muy valioso y creo que esta es una de las sesiones que vale la pena reescucharlas nuevamente ¿no? cuando hay tanto valor y tanta información creo los quiero recomendar a todos todos los que están hoy aquí con nosotros que puedan escuchar la sesión otra vez como que es este tipo de sesión que es tan rica que es bueno poder volverla te voy a pedir si podés dejar de compartir si apretás el botón rojo arriba porque estamos viendo todos tu sí tenés que ir tenés que ir ahí está ahí está perfecto lo que quería era porque me pidieron el link y mientras vos hablabas vos sabés que a mí me cuesta porque a mí me gusta verte escucharte pero quería que además se vayan con el link se los voy a pasar por acá ¿puede ser? por el chat claro sí bueno todas las presentaciones las estamos bajando están en el canal de YouTube de Damián Golbar también en el Facebook de la conferencia si van a la website de la conferencia Congreso Virtual Coaching pueden también acceder a todas las presentaciones que tuvimos en el precongreso y también le vamos a mandar a todos los todas las personas que se anotaron en la conferencia todos los links de todas las seis precesiones del precongreso así que quiero aprovechar también para invitar a que se anoten todos los que nos están acompañando hoy que todavía no se anotaron para el congreso que empieza del 9 al 12 de noviembre voy a compartir brevemente una con ustedes mientras vas buscando le quería decir a Auri que la empresa en sí es pequeña pero que mueve unos números increíbles pero son deben ser de los que me tocó trabajar a mí 20 personas ahora manejan un nivel de productividad y de rentabilidad que no se puede creer sí gracias a ustedes a todos un verdadero placer me sentí realmente cómoda yo cuando termino las presentaciones encima le pregunto a cada uno cómo se va y qué se lleva imagínate no terminamos muchísimas gracias sinceramente creo que fue muy didáctica de mucho valor con muchos modelos con mucha información muchas cosas aplicables para todos los que nos están acompañando y Sandra te quería agradecer mucho por participar hay algunas preguntas comentarios de la gente no sé si estás viendo en el chatroom sí sí me agarra por ahí ahora así que si giro la vista es porque estoy observando muchas gracias gracias Sandra de gran valor habían puesto antes bueno me lo llevo me lo llevo acá así que muchísimas gracias a ustedes para mí fue de verdad muy grato bueno me sentí muy bien que bueno gracias a vos gracias a todos los que nos acompañaron hoy en esta última sesión que es la última sesión de precongreso y bueno para todos los que nos están acompañando también tenemos una oferta especial que es para los que se anotan el día los que se anoten hoy o mañana que todavía no se han notado en la conferencia estamos ofreciendo sesiones de supervisión gratuita que son sesiones donde apoyan a los coaches a que puedan seguir desarrollándose donde se traen sesiones con clientes y tienen un espacio de reflexión con otro coach que está entrenado como supervisor para poder apoyarlos en su práctica profesional así que que a los que se anoten entre hoy y mañana y que estén interesados a tener este servicio el servicio a la hora de supervisión es alrededor de 150 dólares o con dos o tres sesiones que son las que le van a ofrecer casi la conferencia les sale gratuita así que este es un servicio extra que estamos ofreciendo para todos los que se anoten en la conferencia nada más hoy y mañana que son las últimas veces que ofrecemos esto y también el precio es 230 hasta el 30 de octubre y después ya en noviembre es el precio original de la conferencia que es 250 dólares así que con esto vamos a dar no sé si hay algo que quieras decir de despedida Sandra no es más de lo mismo pero me me sonreía porque me escribieron unas cosas hermosas así que de vuelta placer me voy y resumiendo los valores fundamentales que les dije hoy me voy así muy contenta para mí era de un grado de responsabilidad alto a mí todas las cosas cuando le tengo que ir a otro lo tomo demasiado en serio me interesa llegar así y fue un placer y también particularmente a vos a ti así hablamos de la muchísimas gracias por darme este espacio me sentí cómoda me sentí cuidada y bueno que sigan pasando las cosas lindas en particular todo lo que te estás proponiendo porque la verdad es de mucho valor también para todos nosotros así que gracias otra vez muchas gracias muchas gracias a todos los que nos acompañaron y los esperamos en el congreso que empieza el 9 de noviembre saludos a todos muchas gracias hasta la próxima gracias 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 por ver el video.